Buenas tardes jóvenes Por cuestiones de la contingencia En esta ocasión les vamos a dar sus clases Por este medio Es importante que No se atrasen Es importante que continuemos Mientras estemos en cuarentena Si Recuerden que El primer ejercicio que vamos a Practicar Es el Ejercicio circular de cuello Acuérdense que Va la barbilla al pecho El oído al hombro La nuca a la espalda El otro oído al hombro Y es toda la vuelta completa Este ejercicio les va a servir Mucho para calentar sus cuerdas Tendones, músculos y cartílagos Si Para que el momento que canten Los agudos no se lastimen Ok Entonces vamos a hacerlo La pura cabeza Tres De tres a cinco minutos Si Recuerden que Entre más Trabajemos Más aprendemos Ok Continuamos con el siguiente Este ejercicio es De gesticulación Recuerden que Vamos a hacer todos los ejercicios Todos los movimientos que podamos Con nuestra cara Con nuestra boca Igual Esto les va a servir Igual para calentamiento Para que calienten Sus cuerdas Tendones, músculos Y cartílagos Y Vamos a hacerlo Igual de tres a cinco minutos Ok Recuerden que Estamos un poquito Trasaditos Pero si Nos ponemos al tiro Acuérdense que Tenemos compromisos Ok Entonces no se les olvide De tres a cinco minutos Vamos con el siguiente Recuerden que este ejercicio Es Para calentamiento Y administración de aire Ok Entonces Vamos a Respirar Bajan su abdomen Como ya lo sabemos Llenan bien sus pulmones Al noventa por ciento Y Administren su aire Lo importante es Administrar su aire Ok Entonces vamos a hacer El ejercicio Bajamos el abdomen Apoyamos Y vamos a hacer Recuerden que Entre más se esfuercen Más aprendemos Administren bien su aire Para que les dure Un poquito más Y Así vamos a ir aprendiendo A administrar Nuestro aire Ok Vamos con el siguiente Bueno pues Continuamos con el que sigue Jóvenes Vamos a hacer este ejercicio Bueno el ejercicio es este Pa 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 Pe 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 Pi 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 Pe 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 hacerlo hasta donde lleguen de la escala ok les va a servir mucho vamos con el que sigue ok jóvenes este ejercicio les sirve para apoyo y colocación ok, acuérdense que los graves los colocamos aquí en el resonador pectoral ok, entonces vamos y dice recuerden hacerlo hasta donde lleguen aquí hay las escalas de la guitarra ok, si no tienen guitarra un pianito un tecladito o acapella como dijo aquel el chiste es trabajar y no perder clases, ok jóvenes vamos con el que sigue ok jóvenes, vamos con este que dice ok recuerden hacerlo hasta donde lleguen de las escalas ok, de 3 a 5 minutitos cada ejercicio para que se complete la hora ok, vamos con el que sigue ok jóvenes pues vámonos con la marina la marina del ejército nacional 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 ok, continúen hasta donde alcancen de las escalas hasta donde alcancen de las escalas y nos vamos con el que sigue bueno, pues continuamos con este jóvenes vámonos con el mango ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-an-go Mango Mango Ok jóvenes Acuérdense que este ejercicio Les sirve para la colocación de la voz Ok, practiquenlo Igual hasta donde lleguen Con las escalas De 3 a 5 minutos por favor Para que no se me atrasen Ok, vamos con el que sigue Bueno jóvenes Acuérdense que este es un ejercicio De los más pesaditos Donde vamos a respirar Ondi profundo Y administrar el aire Ya saben como se respira Y administrense Bien colocadito Si Bueno y así continúan Con todas las vocales Hasta donde lleguen las escalas Ok Recuerden que este ejercicio Es de los más pesaditos Entre más lo practiquemos Más aprendemos Ok jóvenes Bueno pues Esto fue todo Espero Noticias del director A ver Cada cuando les voy a dar A dar su clase Puede ser diaria Puede ser una vez a la semana Una vez a la quincena Una vez al mes No sabemos Es depende De lo que él me Me diga Entonces Estén al pendiente Por favor Por ahí les voy a subir Un correo Para que si no No alcanzaron Les voy a mandar El programa Les voy a mandar La clase Por el grupo Para que todos Los que están en el grupo Que son casi la mayoría Que Que se apliquen Que se conecten Y que Se pongan a estudiar Para que No pierdan El hilo De las clases Ok Entonces Cuídense mucho Échale muchas ganas No salgan a la calle Por favor Porque ya saben Que ahorita está La contingencia Muy pesada Entonces Les deseo mucha suerte Buenas tardes Y nos vemos A la próxima Muchas gracias